Nosotros elaboramos este documento pidiéndole a las organizaciones del distrito completo que eligieran ellos personas que propusieran dos o tres cada una, eligieran personas que fueran realmente necesitados de una vivienda y así lo hicieron. Eligieron personas que vivían en casa alquilada, en casa prestada, madre soltera, en fin. Y este litado lo enviamos con un político que era de nuestro partido, y lo envió, lo hizo llegar al INVI y contábamos con esto. De un momento a otro dicen que no estaban contemplados en el listado, cosa que nosotros teníamos una hoja que viene allá del INVI y nosotros estábamos fehacientes, seguros de que ellos estaban asentados en ese listado. Que la comunidad de Aguayo, de Génimo, La Guama, La Boca, Ginimillo, Las Malgas, estaban contemplados en un listado con los grupos organizados de las comunidades para repartir estos apartamentos a personas necesitadas. Sin embargo, se les ha entregado a personas que lo van a vender mañana. Oígase bien, lo van a vender mañana. Lo digo yo, Rogelio Martínez, lo van a vender mañana. Testaferro de Luis Núñez y Miguel Núñez, que lo van a vender mañana, esos apartamentos. Testaferro de Luis Núñez y Miguel Núñez, que lo van a vender mañana, 고quitado del país.